Y yo, it's live time, entre el mañana y ayer Hemos crecido con más junkies que entre Lexington y Lafayette Hice la prueba pa'l Getafe, pero la fallé Ahora si quieres que lo ocupa, prepara el caché El elegido del barrio donde he crecido Y si me ves hablándote de esos cheques Sé por qué no he tenido Con mis lagartos celebrando loco en Yacaré No soy Tego, pero pongo contra la pared Mira cómo hablan mentiras en todo su rap, si Ni con sol llevo la gorra, what you know about it? Maniobras imposibles sin un pavo, pero de polo la cami Mucho post y no te vié la mani Fuck, no hay amor para los contrarios De 3-4-1 hasta Marconi, con Peke y con Mario Todo pedo, mezclando el spray con Larios Explicándote los códigos como en glosarios Juego con ventaja y ni se nota Porque en mi equipo tengo a Lobo como en Minnesota Me han dado un Oscar por la peli y no hice ni de prota Me siento backy porque no conozco mi derrota Camisa y cruz con mamá en la misa Tu disco me da risa Pipe al método, si lo cocino soy el chef y no conozco a risa El Peke y yo, forever bros, Vicenta y Marisa El que nos miraba loco mal, ahora es todo fan Ando con un blanco que resuelve el ride, don't know van Esto es mafia gregoriana on the set Llevo tal party con la baby pero su nombre no me sé No siento rap, no fumé ni vendí perico Cayeron lágrimas sobre el papel del finiquito Soy un blandito con gustos muy raros Con hermanos moros, tanos, panchitos y romanos No te enteras, los límites no tan de entera Aquí los niños hacen borros con vuestras banderas Llevan el cuello topetado y la bici sin cadena Pupiaron Dani, no Selena Miro pa' atrás y veo pedos en parques El Lidda era el Marquez, había buen fútbol los martes Nací en Madrid pero sabéis que no me renta Que me tiréis de niembro ya cuarenta Todas esos rumores son falsos, no te los creo más La mayoría de estos haters jamás han estado en mi ciudad Menciono mi nombre y se termina, yo soy Kani Man El mago con tu punto, con tu bolsa y tiro a caminar Fuego no eres tú, saco llamas, yo soy Chai Zar Argonza de la marca y un pimpazo para amenizar Argonza de la marca y un pimpazo para aterrizar Mar de fajo, droga, pa' hacer que te pongan en un vuelo Es de posición que Twitter hablan como un tirador Mi respuesta llega cuando abre la ascensora En mi barrio soy un charador, aún pregunto, no se la doy La coca y sucrame es pa' venderla, no te la pongas toda La hierba no la encuentras en otra parte, yo la llamo Madeleine Nueve carrera, tiene ganas de salsa, es my company Ni almo ni corin, la vida que vivo es bien rara Estoy en el hotel, no quiero llamadas, soy Lina Morgana Par del punch en mi porro, el par del mar de líneas morales Te odio a la policía, de verdad me pueden hacer una mamada Y el pequeño ya da charlas a puretas Si tienes confia es peca y si tienes droga es peca Pa' los niños que me escuchen en serio Es mejor un lado medio que pillar un gramo y medio Tú consideras que en el rap tienes criterio Pero pensaste en un globo cuando te hablaron del helio De valientes está lleno el cementerio Y si la Susana llora por subirme a un escenario Ahora me pongo modo Super Saiyan, raperos me dan la tralla Mientras pienso en un nuevo disco del Traya Si ves que pillo el boli, llama al Samuel Que con 6 descartes me hago un Hello Nero y dos Infamous En tu cara, game over Es pequeño, voy a ver, game over Esto es la intro, pero te vas a cajar encima Mamonazo, yeah, for real For real, for real, for real ¡Gracias! Gracias.